Exulten los coros de los ángeles Se exulten la asamblea celeste Y un himno de gloria aclama el triunfo del Señor resucitado Alegrece la tierra inundada por la nueva luz El esplendor del Rey destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo El esplendor del Rey destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo Que se alegre nuestra madre la Iglesia Resplandeciente de la gloria de su Señor Y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario Realmente es justo y necesario Exaltar con el canto la alegría del Espíritu El Señor Y elevar un himno al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él ha pagado por todos al Eterno Padre La deuda de Adán Y con su sangre derramada por amor El Señor ha cancelado Ha cancelado la condena antigua del pecado Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna victorioso Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna victorioso O admirable con descendencia de tu amor O incomparable ternura y caridad Por rescatar al esclavo Por rescatar al esclavo Has sacrificado al Hijo Sin el pecado De Adán Cristo No nos habría rescatado Oh feliz culpa Oh feliz culpa Que mereció en tan grande redentor Oh feliz culpa O feliz culpa Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, oh feliz pulpa, oh noche maravillosa, en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó, oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas, oh noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es el signo de la nueva luz. Te rogamos Señor que este cirio ofrecido en honor de tu nombre Brille radiante, brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo, lo encuentre encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu hijo, resucitado, resucitado de la muerte. Amén. 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 Amén.